3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Un saludo culés, ¿qué tal estamos? Pues empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Bruta noticia, el club está a un paso de cerrar el fichaje Del mejor defensa de los pasados Juegos Olímpicos de París Vamos a por ello Pues bien, Marc Poubi, el Barça pagaría una cesión de 5 millones con opción de compra El club blaugrana negocia con el Almería tras la dificultad de quedarse con Cancelo Marc Poubi gana enteros para convertirse en nuevo jugador del Barça El lateral de la selección olímpica siempre ha sido la gran alternativa a Cancelo Y el club blaugrana ha comenzado a estudiar fórmulas para ficharle y que pueda ser inscrito La propuesta blaugrana pasaría por una cesión pagada de unos 5 millones de euros Más una opción de compra por el futbolista, dependiendo de su rendimiento, pero prácticamente obligatoria La operación va avanzando a pesar de que el Almería quería una venta pura y dura Como había pactado días atrás con el Atalanta Poubi firmó por el Almería por 5 millones de euros y el Levante se quedó un 25% de una futura venta El club andaluz recuperaría con esa cesión el dinero invertido y se sumaría una opción de compra de unos 12 millones de euros Para completar ya un traspaso importante para uno de los laterales con mayor progresión del mercado El futbolista está por la labor de cerrar el acuerdo con el club blaugrana, aunque todo dependerá ahora de los clubs El Barça había atrasado la operación Poubi hasta conocer el desenlace por Cancelo El director deportivo del Barça, Deco, le había prometido al lateral que harían todo lo posible por firmarle Pero el Manchester City ha puesto muchas dificultades De hecho, acaban de llegar a un acuerdo de traspaso con el Alil al Saudí Y Cancelo estaría ya estudiando la propuesta multimillonaria de este equipo Es probable que todo se rompa, aunque Deco siempre ha priorizado su llegada Poubi empezó a coger protagonismo hace unos días y se ha ido avanzando en la negociación Fuentes del club blaugrana confirman que puede haber acuerdo, aunque hay divergencias en la fórmula final de la operación Si es esta cesión con opción no obligatoria, el Almería podría dar un brazo a torcer Ya que es una operación que como mínimo le aseguraría ingresar 5 millones a la espera de que el futbolista evolucione bien en el Camp Nou La llegada de Poubi motivará la salida de Héctor Ford Por quien hay varias ofertas de cesión tanto en España como en el extranjero Ford ya sabe que no cuenta para el proyecto de esta temporada y el club le encontrará equipo Koundé seguirá siendo comodín en el lateral derecho y también en la posición de central Y Poubi sería el especialista aunque aún es joven y deberá seguir mejorando El Barça cree que Poubi tiene mucho potencial físico, defiende muy bien y llega bien a línea de fondo aunque le cuesta jugar por dentro Pese a todo es un perfil que le gusta mucho a Deco desde el pasado verano en el que también gestionó la llegada de Iván Fresneda Que acabó saliendo del Valladolid al Sporting de Lisboa Curiosamente Fresneda y Poubi comparten a gente que es el mismo que también representa Federico Chiesa Pues bien atentos a Marc Poubi que podría ser un auténtico fichajazo Lo tiene todo físico, edad y el precio es una auténtica ganga Es más, el chaval no solamente puede jugar de lateral derecho sino también de central Seguimos con la actualidad de nuestro Barça, como sabemos el próximo sábado Tenemos un partido muy importante en casa en Montjuic contra el Bilbao Y la gran amenaza de los vascos sin duda va a ser Nico Williams Vamos a escuchar la comparación que han hecho en el programa del salseo nacional de Nico Williams Con un jugador que puede ser nuevo fichaje del Barcelona en los próximos días Y naturalmente me estoy refiriendo a Rafael Leao Vais a flipar Vamos a por ello Esta temporada, a ver quién ha estado mejor Datos muy parecidos, ¿eh? Juegos en la misma posición, los dos son rápidos, son potentes A ver, vamos a verlo Por ejemplo, hemos sacado varios datos Por ejemplo, 10 partidos más ha jugado Leao que Nico Williams esta temporada 47 Leao, 37 Nico Vamos a ver más Total disparos, ¿vale? En la temporada 105 Rafael Leao, 74 Nico Williams Leao tiene un porcentaje de 2,23 Disparos a puerta Disparos a puerta, efectivamente 2,23 2 de Nico Williams Bueno, va ganando Leao No se diferencia tanto, ¿eh? No, más partidos también, yo sé No, el porcentaje no, pero el 2,23 Claro Esto es cada disparos a puerta, ¿eh? Ahí sí que estaríamos en Vamos a más Siga Claro De esos disparos, tiros a puerta en total Este es el total de tiros a puerta de la temporada 41-25 Pero también hay que decir que esto va mucho Va mucho en base de cómo juega el equipo Total disparos significa disparos al tuntún Sí, esto es total disparos Unos se van fuera, otros a puerta De 105 De 105 de Leao De 105 de Leao 41 van a puerta De 74 de Nico 25 van a puerta En porcentaje, ¿cuánto es esto? No has hecho el cálculo, ¿no? La regla de todo 2,23 van a puerta 38% Y 2,6% Está un poquito más alto Leao Leao bastante más Un poquito, sí Vamos a... Tiene un 33% Nico Que está muy bien 33% tiene Nico Pero en cambio Y 40% tiene Leao Tiene Leao, eso es ¿Vale? Sí, sí 100% más Milan-Atleti de Bilbao Milan-Atleti-Bilbao No, pero el que tira es un jugador Una pierna Ya, ya Sí, se ha fastidiado Pero lo que está diciendo Nico Es que, joder No juega un mismo en el área del contrario El Milan que el Atleti Es que... ¿Qué he dicho? Sí, sí Nico, has dicho Nico Venga, vamos a más Y aquí, después de tanto disparo Vamos a ver cuántos goles Pues esta temporada 15 de Leao 8 de Nico Williams Leao marca un gol cada 237 minutos Cada 3 partidos Nico Williams Cada 341 minutos Es verdad que En este caso Leao sí que ha marcado más goles Ya el Barça está acertando Con el no de Nico Sí, pero No, es que de momento, oye La conclusión Es que es dinero, ¿eh? Esta temporada no ha marcado El Velasco El Velasco, quédatelo, ¿no? No, diría un culé A ver, por favor A lo bajini Venga, vamos a más Datos interesantes Por ejemplo Ocasiones creadas ¿Cuántas ocasiones crean Estos jugadores En toda la temporada Ocasiones creadas claras, ¿eh? 22 15 De Nico Williams Ahí en proporción partidos jugados Claro Aquí tiene más palidos Ahí se nivela Eso es Ahí se nivela El estilo de juego también Y vamos a ver dos datitos más El estilo de juego también Esa es la clave Conversión de ocasiones Estas ocasiones claras ¿Cuándo las convierte? El 41% de estas ocasiones Rafael Leao Las convierte Las convierte 36% Nico Williams Tampoco hay tanta Bueno, 36-41 Estando por Leao un poquito por encima Ajá Y el último Que vamos a ver Que son dos jugadores Que regatean Regates completados El 55% Rafael Leao El 48% Algo menos Nico Williams 2,34 por partido Completa Leao 2,81 Nico Williams Es decir Aquí sí que por partido Regatea Los completa más Nico Williams Diego, para ti Para el Barça ¿Quién es mejor? Yo creo que ahora mismo Leao Leao es mejor que Nico Williams Ahora mismo Porque aquí estamos comparando Y estamos viendo que hay muy poca diferencia Y hay cuatro años de diferencia Estamos hablando de un Leao Que ha jugado competición europea Que ha jugado Champions Que ha jugado competiciones importantes En un equipo que está obligado a ganar Que ha ganado una liga italiana con el Milan Y estamos hablando De un Nico Williams Que está en clara progresión Ahora mismo A día de hoy Me parece que Rafael Leao Es un futbolista más hecho Que tiene que crecer Para llegar a ser uno de los mejores del mundo Y para estar a la altura Del gran Barça que quieren ser Pero Nico Williams Tiene un techo Que desconocemos a día de hoy Ahora mismo Me quedo con Rafael Leao He estado todo el día preocupado Eduardo Aguirre Porque dice Claro Si llega Leao Bueno pues como habéis escuchado Hoy por hoy Rafael Leao Es mucho mejor jugador Que Nico Williams Y ahora sigamos con el temazo Principal Última hora Ya es oficial Se acaba de confirmar La peor noticia Para el próximo partido del Barça Versus Bilbao Del próximo sábado La verdad es que es una muy buena noticia El próximo sábado Vamos a jugar Contra 12 El partido del Barça Contra el Bilbao Porque quien va a pitar Ese partido Es nada más Y nada menos Que el árbitro Madridista Confeso Gil Manzano Yo solamente voy a decir una cosa Y estoy seguro de que el Barça Para que nuestro Barça pueda ganar esta liga Va a tener Va a tener que luchar contra todo Y contra todos Ahí lo dejo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós Vamos Adiós Adiós